El mañana presenta el clima de los dos Laredos. ¿Qué tal? Muy buen día en este miércoles mitad de semana. Le comento cómo se encontrarán las condiciones climatológicas para esta tarde, ya que las temperaturas se van a denominar cálidas con máximas de hasta 33 grados centígrados, con 0% de tendencia de precipitación, cielo completamente despejado y mínimas por la noche, frescas, ligeras, pero muy agradables de 16 grados centígrados. Para mañana jueves, tiempo caluroso de nueva cuenta no se espera, con máximas en los 31 grados y mínimas de 17, mientras que para el viernes se dejará sentir aún más este ambiente cálido, con máximas más altas de 36 grados y mínimas de 21, con cielos mayormente despejados. Así es como llegamos al final de este espacio, pero no sin antes dejándole la frase del día. La felicidad no es algo hecho, proviene de tus propias acciones. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias por acompañarme. Mi nombre es Dora Díaz y yo le deseo que pase un excelente día.